¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión nos vamos al antiguo Tokio, Aedo. En esta ocasión vamos a hablar de Iki, un juego de colocación de trabajadores y colección de sets bastante entretenido y un poquito castigante. Spoilers de una vez, es un juego que me gustó bastante, pero bueno, vamos a conocer un poquito más de Iki y saber por qué me gusta tanto. Iki es un juego diseñado por Cohota Llamada, entonces vamos a estar administrando esos diferentes recursos, colocando a los trabajadores, intentando hacer que los artesanos lleguen a un título de maestro, se gradúen por así decirlo, que viene siendo que se jubilen, y desde luego cuidándonos de los incendios. Iki es un juego que salió en el 2015 con un arte un poquito más tradicional, la verdad no me parece feo y me gusta mucho cómo se ve, pero esta nueva versión no le pide absolutamente nada, está hermosa, los componentes están increíbles. Si quieren verlos un poquito más de cerca, vayan al unboxing que ya está en el canal. Pero bueno, antes de darles mis pensamientos finales, vámonos a la típica embarradita de reglas y los veo regresando. Bueno, para jugar Iki, lo primero que necesitamos entender es cómo va a funcionar las rondas, y qué mejor que explicarlo con el tablero de jugador. Lo primero que va a suceder es que vamos a colocar nuestro Meeple para escoger el orden de turno, y además cuánto se va a poder mover nuestro personaje. Después de eso tenemos una fase de compra, en donde podemos obtener o cuatro pesos, o contratar uno de los trabajadores. Estas son las cartas que vamos a poder estar contratando, y tenemos que fijarnos en varias cosas. La parte de arriba es el costo, esta parte es la progresión de ingreso de acuerdo a la experiencia de nuestro trabajador, y esta es lo que nos va a estar dando cuando lo visitemos. Este trabajador lo vamos a colocar aquí, y va a ir subiendo de nivel, más adelante explico cómo, pero lo importante es que una vez cruce este nivel, el trabajador se retira y puede pasar a nuestro tablero personal. Después de la fase de contratación, viene la fase de movimiento, donde nuestro personaje se va a mover en el tablero, y nos va a permitir hacer una de varias acciones. En dado caso de que queramos que se mueva más, tendríamos que gastar las sandalias. Y finalmente tenemos la fase de estación, en donde le vamos a dar monedas a las cartas que no se haya llevado la gente, quizá ganemos salario de nuestros trabajadores, y finalmente puede que haya un incendio. El resto de cosas en el tablero del jugador son puntos al final del juego. Tenemos los diferentes pescados, en el cual vamos a ganar puntos de victoria, esperando que tengamos pescados diferentes, y si compramos los pescados caros, pues nos van a dar todavía más puntos de victoria. Tenemos las bolsitas de tabaco, que nos van a dar puntos al final del juego, y tenemos las pipas, las cuales son importantes no solo por los bonos que dan durante el juego, sino que si al final tenemos al menos una pipa, va a duplicar todo el valor de nuestras bolsitas de tabaco. Y ya lo último que tenemos aquí son los diferentes tipos de trabajadores que ya se jubilaron. Tenerlos jubilados nos va a seguir dando un ingreso cada vez que se dispare en la ronda, pero también al final del juego nos va a dar puntos de victoria de acuerdo al set diferente que tengamos. Si nada más tenemos un trabajador diferente, es decir de un color, nos va a dar un punto. Si tenemos todos diferentes nos va a dar 25. Lo importante a tener en consideración es que esto no es acumulativo, es decir, en este caso aunque tengo un set extra de dos trabajadores, me sigo llevando los 25 puntos. Y bueno, este es el tablero principal de Iki, en donde vamos a estar haciendo todas las acciones. Durante el turno de cada jugador va a mover a su personaje a uno de los espacios, de acuerdo al número de pasos que puede dar durante el turno, y en el lugar donde termine va a poder hacer dos acciones. La acción del edificio principal, La otra acción que puede realizar durante el turno el jugador es cualquiera de las acciones disponibles con las cartas que están arriba. En este caso solo hay una, así que la única otra opción que podría tomar el jugador sería esta. Si esto estuviera así, podría elegir cualquiera de las dos. Lo importante es que una vez que realice esa acción, si no es un trabajador suyo, ese trabajador va a subir de nivel, además va a mejorar el ingreso. Así que tienes que pensar bien si quieres ayudar a tu oponente o no. Y también cuando tú colocas tus cartas tienes que pensar bien en qué lugar puede hacer algún combo que los demás jugadores quieran aprovechar para que te ayuden a subir de nivel. La otra forma en que estos trabajadores van a subir de nivel es cuando tu trabajador da la vuelta completa y vuelva a empezar. Al momento en que cruza, todos tus trabajadores van a subir uno de nivel. Otra cosa que hay que considerar es que durante algunas rondas, al final va a haber incendios. Los incendios van a tener fuerza, al inicio es de 5, luego pasa 8 y luego finaliza en 10. Para poder salvar nuestros edificios de los incendios, tenemos que tener al menos esa cantidad de fuerza. Y aquí arribita va a haber algunos modificadores. Es decir, si el incendio llega hasta el último, va a llegar con una fuerza de menos 3. Que por cierto, los incendios se van a desatar revelando estas losetitas que van a tener algún color. Esto es completamente aleatorio, así que debes de estar preparado. En este ejemplo, si este jugador no tuviera la fuerza necesaria para combatir el incendio, perdería el edificio completamente. Esto puede ser muy perjudicial si esperabas jubilar a ese trabajador, o todavía peor, si lo que tenías ahí era uno de los edificios que son muy difíciles de construir y al mismo tiempo dan bonos al final de la partida. Si este jugador no pudo detener el incendio, pasa a esta otra carta. Si tampoco lo pueden detener, se va quemando así hasta que alguien lo pueda detener o llegue al último espacio. Vamos a suponer que el jugador rojo es quien es el dueño de ese edificio y entonces él tiene la fuerza suficiente para detener el incendio. En el momento en que él lo detiene, protege a todos los demás jugadores. Así que también es buena idea si no vas a enfocarte en proteger tus edificios con la fuerza del incendio, colocarte en lugares donde haya jugadores que sí puedan protegerte para evitar que estés perdiendo las cartas. Al final de la estación vamos a hacer varias cosas entre las cuales cambiamos la reserva de trabajadores disponibles, cambiamos los pescados, también los tabacos y las pipas. Vamos a ganar ingreso dependiendo de donde estén los trabajadores en sus diferentes edificios, así como los que ya tenemos jubilados. Vamos a también revisar la cuestión de armonía. En este caso vamos a checar los diferentes cuadrantes del tablero y por cada grupo de al menos dos trabajadores del mismo tipo vamos a poder conseguir puntos. Al mismo tiempo, en las esquinas hay un costo adicional ya que además de checar su cuadrante, también van a tomar en cuenta las cuatro esquinas de los diferentes sectores. Una vez que esté eso, tenemos que alimentar a nuestros trabajadores que tengamos en el tablero con arroz. De lo contrario, se enojan, nos abandonan y también los vamos a perder. Así que para mantener a estos trabajadores necesitamos estar pendientes del incendio, de la comida y tratar de hacer que se jubilen lo más rápido posible para poder sacarle el mayor jugo. Al final de las estaciones tenemos una última ronda donde ya no seguimos la regla del movimiento, sino que simplemente colocamos el trabajador a donde queremos que vaya y después de eso pasamos a la puntuación final. El que tenga más puntos de victoria es el ganador de Iki. En dado caso de que haya un empate es cuando el incendio vuelve a tomar relevancia ya que el que tenga más poder para combatirlo va a ser el ganador. En dado caso de que haya un empate todavía el jugador cuyo marcador esté arriba, más adelantado. Y bueno, ese fue Iki. La verdad es un juego que me gusta bastante. Es de las pocas veces en que me cuesta mucho encontrar aspectos negativos para mí. Pero primero quiero contarles algunas cosas que pueden o no ser negativas para algunos de ustedes. Iki es un juego bastante, bastante castigante. No en el sentido de que el juego mismo sea difícil, sino que te penaliza mucho que no prestes atención a las cosas. Si descuidas el fuego, los incendios puedes perderlo absolutamente todo. Igual si cuentas mal tus recursos está muy difícil conseguirlo en el momento en que lo necesitas. Y de igual manera, si planeas mal tus movimientos puede que pierdas uno o dos turnos. Y en este juego con tan poquitos turnos se siente bastante. Y por lo mismo que hay pocos turnos y cosas que tienes que estar muy al pendiente y no olvidar. Por ejemplo, las pipas que te duplican el valor de tu tabaco. Así que sí o sí necesitas al menos conseguir una. Pues toda esta combinación puede generar un análisis parálisis muy gacho en el cual tienes bastante miedo de regarla a la planificación. Entonces te trabas un poquito en qué hacer, en dónde caer, cuándo gastar las sandalias para mejorar tu movimiento, cuándo no, cuándo aprovechar los trabajadores de los oponentes a costa de que ellos suben de nivel. Entonces esa partecita, en especial en lo que te acostumbras al juego en las primeras dos partidas, sí se puede sentir muy cuesta arriba. Ya finalmente en esta sección de negativos es que Ikki no tiene mucha confrontación directa. Entonces si eres de los jugadores que les gusta estarle metiendo la pata a los oponentes, aquí realmente no vas a poder. Simplemente es ganar la posición de turno y a lo mejor llevarte uno o dos de los recursos de pescados y pipas o tabaco que puedes. Y ya para terminar, las únicas dos cosas que yo sí considero negativas. La primera es que el juego no tiene un modo en solitario. El juego se presta para pensar que sí debería haber algún modo en solitario. Hay uno en la BGG, no lo he probado, pero solitario oficial no hay en el juego. Y finalmente, una de las cosas que sí cuesta un poquito durante las primeras partidas es acostumbrarte a esas fases. Esas fases van rompiendo el ritmo del juego. Realmente hay muchas pausas en un juego que debería sentirse un poquito más fluido. Ese yo creo que es mi único pero y mi único, único real negativo que tengo, el del solitario, pues bueno, me duele, pero no es algo que me cambie la opinión del juego. Y bueno, ahora sí vamos con lo positivo de Iki. Y la verdad, es un juego que me gustó mucho y creo que una de las cosas que más disfruto es lo estratégico que es. A primera vista, pareciera un jueguito un poquito más casual, pero realmente es de esos juegos que premian la planeación por completo. Ese mismo sistema de progresión que te da en cuanto se jubilan tus artesanos y cómo van mejorando tu ingreso ronda tras ronda, haciéndote todo un poquito más sencillo. Se siente bastante bien en el juego y además el hecho de que te obliguen a estar coleccionando sets, a no enfocarte únicamente en producir arroz, por ejemplo, combinado con el hecho de que hay muy pocos turnos, la verdad es que cada vez que tomas una decisión se siente bastante interesante. Inclusive en los turnos en que tienes que sacrificar el tomar un artesano para tomar cuatro pesos, se siente muy, muy feo, pero hay veces que tienes que sí o sí hacerlo y esa partecita de que cada vez que sea mi turno tengo decisiones interesantes, inclusive durante las fases, ya que hay veces que quieres ir primero pero no te quieres mover tan poquitos espacios, todo eso lo disfruto y se saborea en el juego. Sientes esa tensión y esa parte satisfactoria al momento de tomar una decisión. También Iki tiene bastante rejugabilidad ya que no vas a ver todas las cartas de artesano y de todas esas cartas de artesano no van a llegar al tablero, los edificios van a ser diferentes. De verdad es un juego que te invita a explorarlo y también se refleja eso en las diferentes condiciones de victoria que puedes encontrar. Desde luego, como lo dije, hay algunas cosas que no debes obviar como el fuego o las pipas, pero puedes no enfocarte completamente en pescados y generar un montón de puntos con las otras cosas o no necesariamente hacer un set tan grande pero sí conseguir todos los pescados caros son un montón de puntos y la verdad todo eso se aprecia en un buen euro. El juego también cuenta con un manual excelente, te resuelve todas las dudas, tiene bastantes ejemplos, el rosario de cartas es clarísimo. La verdad es que es un manual muy bien hecho, estoy muy contento con él. También con la producción del juego, los componentes y el arte están increíbles y pues qué mejor que haya un buen euro que lo respalde. Es de esos juegos que una vez que terminas te dejan con ganas de más. Quieres volver al juego y probar nuevas estrategias, pero ojo, no con eso quiero decir que se sienta corto el juego, realmente creo que el tiempo está muy bien medido, pero nunca te va a dejar con esa sensación de chin, me faltó una ronda. De hecho, al final del juego, con esa rondita extra que hay, siento que cierra con broche de oro. Y bueno, ese fue Ikki. La verdad es un juego que a mí me gusta bastante desde que salió en el Kickstarter y estaba imposible de encontrar. Le traía bastantes ganas. Se convirtió en uno de esos juegos del santo grial. Esos que si logras conseguir vas a ser muy feliz. Y pues qué mejor que esté disponible ya en el mercado y todo el mundo pueda ponerle las manos encima. La verdad, Ikki es un juego que yo recomiendo bastante. Me gusta mucho. Y espero que más adelante pues podamos tener alguna expansión o un modo en solitario. Pues nada, comenta aquí abajito qué piensas de Ikki si ya lo jugaste. Si no lo has jugado, te llama la atención qué otras dudas tienes del juego. Y si ya lo jugaste y no te gustó, pues también comenta aquí abajito por qué. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.